El ataque Tromposki es una apertura que escapa de los grandes causes teóricos de las aperturas de peón de dama y cuyo objetivo es destrozar la estructura de peones negros en el flanco de rey. Entrega voluntariamente además la pareja de alfiles y se aspira entonces a tener una estructura de peones rígida para que la pareja de alfiles del rival no tenga libre fluidez en el juego. A esta apertura el ataque Tromposki se llega atrás de las jugadas de B4, caballo F6, alfil G5. Como ya mencioné la idea es jugar en todas o casi todas las variantes que veremos alfil por F6, alfil por caballo. El inconveniente de esta apertura es que deja débil el punto de B2 el cual podría ser atacado por la dama negra en algún momento y se debe tener cuidado en que las negras no logren abrir la posición. Concepto clave, no permitir que las negras abran la posición, pues en caso contrario con su pareja de alfiles podrían sacarnos gran ventaja. Así entonces, acompáñame en este viaje el cual implica el conocer el ataque Tromposki. D4, caballo F6, alfil G5 y ahora veremos las rarezas, las respuestas menos usuales de las negras contra el ataque Tromposki. Hay varias jugadas. Veremos cuatro en concreto. D6 en primera instancia y otras como C6, B6 y H6. Vayamos a ver en primera instancia entonces C6 que prepara la rápida salida de la dama además de un truco si es que no estamos atentos. Así que para evitar líos, además de ser consecuentes con la idea de la Tromposki, sugiero capturar en F6. Alfil por F6. Pon atención que si hubiésemos jugado E3, esto sería caer en el truco antes mencionado porque luego de dama A5 jaque perderíamos el alfil. Desde ahí entonces, luego de C6, sugiero alfil por F6. Las negras podrían continuar con E por F6, nosotros E3, D5. Acá bien podríamos jugar de inmediato C4 y ahora cuatro posibles respuestas de las negras. D por C4, alfil B4 jaque, F5 y alfil E6. Veamos una a una. Primero D por C4. Responderemos alfil por C4. Las negras pueden jugar alfil D6, caballo C3 por parte nuestra. Enroque, caballo F3 con un desarrollo normal de piezas sin tener mucha ciencia esta posición respecto a cómo movilizarnos. Entonces, luego de nuestro C4, D por C4. También existe la posibilidad que nos jueguen alfil B4 jaque. Responderemos caballo C3, dama A5 presionando fuertemente sobre el caballo clavado en C3. Entonces, dama B3 y estaríamos bien. La otra posibilidad es que nos jueguen F5 con un fuerte control sobre la casilla E4. Aquí simplemente seguiremos C por D5 y luego seguir con caballo F3 y ya está. Nada complicado. Y finalmente, luego de C4 está la jugada alfil E6 amenazando ganar peón. Entonces, continuaremos sencillamente con C por D5. Las negras alfil por D5 tocando a nuestro peón de G2 y fijando a nuestro alfil a una defensa pasiva de dicho peón. Pero bueno, tenemos el tiempo de jugar caballo C3. Amenazamos ese alfil. Alfil B4 puede responder el negro clavando a nuestro caballo. Nosotros caballo E2 y luego podríamos continuar con caballo F4 atacando al alfil de D5 y en general estaríamos bien. Así es que todo ello en la variante con C6. Veamos otra respuesta. Por ejemplo, B6 es una opción interesante y acá no sugeriría cambiar el alfil por el caballo de F6. ¿Por qué? Porque el alfil de casillas claras de las negras tendría libre fluidez por el fianqueto del flanco de dama, por lo que entonces recomiendo caballo D2, que es además donde los maestros obtienen mejores resultados a nivel estadístico. Podría seguirse aquí con alfil B7 y ahora simplemente continuamos con un desarrollo natural caballo GF3. Las negras E6 y ahora tenemos E4 directa y las negras nos pueden jugar H6 y acá sería forzado capturar en F6 pues caso contrario caería el peón central E4 en breve. Así es que alfil por F6, dama por F6 y ahora ideas como jugar alfil D3, C3, E5, enroque, etcétera. Todo lo que te estoy mostrando hasta ahora no son posiciones ficticias sino que ejecutadas en partidas de grandes maestros y maestros internacionales. Por tanto son secuencias y sugerencias bastante serias, bastante coherentes. Bueno, finalmente luego de alfil G5 tendríamos la opción de jugar o más bien enfrentarnos el oponente con un H6. ¿Qué jugaremos acá? Sencillo, alfil por F6 como en casi todas las variantes que veremos de la Tromposki. Y ahora nuestro oponente puede capturar tanto con el peón de E como con el peón de G. Veamos la captura con el peón de G. Nosotros jugaremos E3. En estas capturas con el peón de G la casilla H5 siempre queda débil, lo cual podría ser bien utilizado por alguna pieza blanca. Hasta acá partidas con buenos resultados para las blancas a nivel de grandes maestros y maestros internacionales. Ojo, entonces las negras podrían seguir de 6. Nosotros C3 establecemos una estructura rígida de peones justamente para que la pareja de alfiles de las negras no tengan fluidez en el tablero. Recuerda este concepto. Estructura de peones rígida para que los alfiles de las negras no tengan mucha facilidad en el tablero. Las negras pueden seguir con F5. Nosotros caballo D2, caballo D7, alfil D3, caballo F6, caballo GF3, alfil G7, dama C2, E6, enroque, enroque, torre F1 buscando el avance y ruptura E4, etcétera. Con una buena posición para las blancas. Ahora veamos la captura con el peón E. Acabamos de ver la captura con el peón de G. Si E por F6 seguiremos E3. Nuestro oponente puede jugar D5 y ahora nosotros jugar inmediatamente C4, ya que podemos. Y ahora dos posibles continuaciones de las negras. Una es alfil B4 jaque y otra D por C4. Veamos una a una. Si alfil B4 jaque jugaremos caballo C3. Nuestro oponente puede enrocarse. Nosotros dama B3, alfil por C3 jaque, B por C3, D por C4, alfil por C4, C5, caballo E2 con posición cómoda para las blancas. Ahora, si luego de C4 en lugar de alfil B4 nos juegan D por C4, simplemente alfil por C4, alfil D6, caballo C3, enroque, caballo F3, F5, enroque, caballo D7, dama C2, caballo F6, caballo B5 y las blancas tendrían una posición armónica con buenas chances y desde ya metiendo presión por la columna C. Finalmente veamos la jugada de estas rarezas contra la Trompowski, D6. ¿Y cómo jugaremos acá? Bueno, simple, alfil por F6. Nuestro oponente puede jugar E por F6 o también G por F6. Veamos esto primero. Tras G por F6, que también es posible, jugaremos E3, pues la casilla H5 es débil y podría llegar la dama nuestra u otra pieza como el caballo, por ejemplo, hasta dicho sitio. Y además ponemos nuestros peones de manera firme en el centro para no permitir que el alfil de casillas oscuras del rival tenga grandes diagonales sobre nuestra posición. Acá dos posibles jugadas de las negras. Nos pueden jugar ahora C5 o F5. Vamos a verlas una a una. Si C5 golpeando el centro blanco, bueno, y que además no solamente golpea el centro blanco, sino que además abre el paso a su dama por el flanco de dama, valga la redundancia. Entonces, ¿a esto qué vamos a hacer? Vamos a jugar C3 y tras dama B6, dama B3, las blancas estarían un poco mejor. Si nos capturan, abrimos la columna A para nuestra torre. Podemos continuar nuestro desarrollo con caballo D2, caballo G, F3, alfil D3, etc. Otra posibilidad es que en lugar de C5 nos jueguen F5. Aquí jugamos por la casilla débil H5 con dama H5. Nuestro oponente puede jugar E6, nosotros C4, caballo D7, caballo C3, caballo F6, dama F3, E5, enroque, E4, dama E2 e ideas de caballo H3, G3 y el caballo llevarlo a F4 posteriormente. Posición interesante para las blancas con mayor desarrollo que las negras. Pero veamos la captura luego de D6 y alfil por F6 con el peón de E. ¿Qué jugaremos acá? E3. Nuestro oponente puede jugar F5 y bueno, otra forma que tiene de jugar es con G6. Nosotros acá jugaremos con G3, jugada estándar normal en muchas de las variantes del ataque Tromposki. ¿Para qué? Para tener un fuerte alfil en G2 que golpee el flanco de dama negro y donde el blanco presiona el flanco de dama de las negras. Bueno, vas a ver la configuración. Alfil G7, alfil G2, F5, caballo E2 e ideas de jugar con C4, caballo BC3, enroque, todo lo cual es llegar por transposición a la variante con G6 en el segundo movimiento de las negras que veremos más adelante. Entonces eso con G6. Pero fíjate que con F5 es similar. Jugaremos G3, caballo D7, alfil G2, caballo F6, caballo E2, el caballo siempre por E2 para no taponear al poderoso alfil de G2. Las negras continúan habitualmente con G6. Nosotros jugaremos C4, alfil G7, caballo BC3 y nuestras ideas serán seguir con enroque, caballo F4, una jugada estándar en estas posiciones, muy flexible tocando piezas negras en E6, controlando la casilla D5 e invitando a las negras a debilitarse con un G5, por ejemplo. Y todo esto siempre en línea con partidas magistrales. Se ha jugado muchas veces esto y por citarte solamente una partida. Michael Adams derrotando a Gary Kasparov en una partida rápida en Londres en 1993. Así es que mucho ojo que esta apertura Trompowski se las trae. Es muy pero muy efectiva para enfrentar de vez en cuando. A veces algunos jugadores optan por jugar esta apertura siempre contra aquellos jugadores que responden caballo F6 contra el peón de dama de las blancas. Vayamos a ver otra variante. D4, caballo F6, alfil G5, G6. Jugada típica que realizan jugadores de India de Rey o Grunfeld. Bueno, como en casi todas las Trompowski, debemos capturar alfil por F6, E por F6. Y a cambio de haber entregado la pareja de alfiles, arruinamos la estructura de peones del ala de rey de las negras. Continuaremos con E3, una jugada precisa. ¿Por qué? Porque en caso de un E4 no logramos nuestro cometido de mantener una estructura rígida de peones y lo que es peor, facilitamos el trabajo al alfil de casillas oscuras de las negras, el cual podría tener mucha vida por G7 e incluso por H6. Recuerda, estructura rígida, estructura de peones rígida entonces es siempre el plan de la Trompowski. E3, alfil G7. Y bueno, mencionarte que F5 también se ha jugado y acá las blancas deberían seguir con G3. Recuerda, estructura G3. Este esquema, perdón. Alfil G7, alfil G2, enroque, caballo E2, D6, enroque, caballo D7. Y ahora ya que nada nos impide jugar C4, lo hacemos C4, caballo F6, caballo BC3. Y nuestros planes podrían ir en línea de seguir con B4, Dama C2 o Dama B3. Y así presionar el flanco de Dama Negro en compañía de nuestro alfil de G2. Además, podríamos llevar nuestro caballo hasta F4. Las blancas estarían un poco mejor. Y esta posición, como siempre, la han jugado prestigiosos grandes maestros, maestros internacionales muy fuertes también. Así es que, así vamos con seriedad en nuestro estudio del ataque Trompowski. Entonces, la secuencia es F5 luego de nuestra jugada E3. Pero lo principal es alfil G7. Jugaremos G3. Y la idea del blanco es jugar alfil G2, caballo E2 y C4 a fin de presionar el flanco de Dama de las negras. También podría seguir un B4 y Dama D3 o Dama B3, pensando en la expansión por el ala de Dama. Fundamentalmente, la compensación por la entrega de la pareja de alfiles es que construimos una estructura de peones estática donde los alfiles negros difícilmente podrán jugar. Recuerda ese concepto. Soy majadero. Te lo vuelvo a reiterar para que no lo olvides. Entonces, las negras tienden a jugar en Roque. Es lo más jugado por mucho a nivel estadístico. Es decir, lo que más se juega en esta posición. Sin embargo, hay otras opciones bastante serias. En realidad, una. ¿Cuál es? Que las negras no jueguen D5. A esto seguiríamos con alfil G2 en Roque, caballo E2, C6 en Roque, caballo D7 con idea de caballo F6 previo al avance de F5. Y nosotros jugaremos caballo D2 porque nuestra idea será jugar C4 para darle mayor actividad a nuestro alfil de G2. Las negras tienden a jugar F5 y ahora nosotros C4 y podríamos tener planes como jugar C por D5 o recapturar de caballo si es que nos juegan ahora un D por C4. Podríamos pasar nuestra Dama B3, jugar caballo F4, etcétera. Y con esta posición partida de jugadores con más de 2.500 puntos Elo, con buenos resultados para las blancas. Así es que confía en este sistema. Entonces, eso al momento que nos hagan D5, ¿verdad? Pero bueno, lo principal es en Roque y jugaremos con el mismo plan. Alfil G2, D6, caballo E2, C6, C4, F5, caballo BC3, caballo D7, en Roque, caballo F6, B4 con expansión por el ala de Dama a fin de potenciar el daño que el alfil de G2 está ya deseando provocar a las negras. Entonces, las blancas estarían muy bien. ¿Te parece que hagamos un repaso de esta variante con G6 en el segundo movimiento de las negras para que te quede claro y no te mares con las variantes? Entonces, D4, caballo F6, alfil G5, el ataque de Trompowski, G6, capturamos, alfil por F6, E por F6, E3, alfil G7, G3, en Roque, alfil G2, D6, caballo E2, C6, C4, F5, caballo BC3, caballo D7, en Roque, caballo F6, B4 y esta entonces sería nuestra revisión de la variante con la jugada G6, la número 2 en el ataque Trompowski. Vayamos a la siguiente variante. D4, caballo F6, alfil G5, C5. Y acá hay varias formas de jugar, pero yo sugiero la clásica forma de la Trompowski que es alfil por F6. Existe otra forma contra el C5 negro que es a base de jugar D5, las negras dama B6 y tocando en B2. Y acá las blancas sacrifican dicho peón con caballo C3, lo que se conoce como el Gambito Baganian, que es complejo y tiene algo más de teoría. Sigue esto con cosas como dama por B2, alfil D2 protegiendo al caballo, dama B6, E4, en fin. Si te interesa conocer más de este Gambito Baganian, puedes revisarlo por tu cuenta. No será lo que atenderé en este video. Lo que me interesa fundamentalmente es comprender conceptos, ideas más que jugadas de memoria. Entonces alfil por F6. Las negras tienden a jugar G por F6, nosotros jugaremos D5 ganando espacio. Y ahora las negras pueden jugar dama B6, tocando en B2. También existen variantes con F5. Y acá mi propuesta es jugar C3, donde existen resultados decentes para las blancas. La idea es poner una muralla para un posible alfil G7, el cual se cabecearía con nuestro peón. Podría seguir esto con D6, nosotros C3, caballo D7, caballo E2, caballo F6, G3, alfil G7, E5 por ejemplo. Seguiríamos D por E6 capturando al paso, F por E6, alfil G2, seguido de enroque, C4 para controlar la casilla de 5, luego caballo BC3, etc. Con una posición típica, el Atropovsky. Eso en caso de jugarse ahora E5. Pero vayamos a ver lo normal, alfil G7, jugaremos alfil G2, enroque, enroque e ideas de jugar caballo D2 y caballo F3. Y no descartar planes como jugar C4 o A4 para no ir cediendo terreno en términos de espacio. Las blancas estarían bien. Bueno, eso en caso de F5. Pero lo principal, dama B6 golpeando nuestro peón de B2. ¿Qué haremos nosotros? Dama C1. Defendemos en B2, que sin dudas es la mejor opción. Las negras tienden a jugar aquí F5, pero igualmente tienen la jugada alfil H6, con idea de querer desviar a nuestra dama de la defensa de B2. Respondemos con E3. Y luego de F5, C4. Y luego podríamos jugar alfil D3, caballo E2 para caballo G3, etc. Atacando el punto de F5 e incluso pensando en saltos de equino a la casilla H5. Y con esta precisa posición hay partidas destacadas de grandes maestros súper fuertes. B2 Go, por ejemplo, ganando esto con blancas. Shimanoff. Peter Wells también ganándole nada más y nada menos que Alexei Chirov, entre otros. En fin, un sistema confiable es el que te estoy presentando. Así es que, bueno, eso en caso de alfil H6, ¿verdad? Jugamos con E3, bien sólido, y luego C4. Pero luego de defender nuestro peón de B2 con el dama C1, lo más habitual es F5, controlando N4. ¿Qué jugaremos nosotros? C4. Las negras alfil G7. Nosotros caballo C3, D6, E3, caballo D7, dama C2, tocando al peón de F5. Y en general, las blancas estarían un poco mejor. Ideas, por ejemplo, para continuar, podrían ir en línea con caballo G2, o un caballo H3 incluso, alfil E2, etc. Por supuesto, también tenemos que enrocar, ¿verdad? Así es que, ¿te parece que hagamos un repaso de esta variante con la jugada C5 en el segundo movimiento de las negras? Vamos, para que no te enredes. D4, caballo F6, alfil G5, C5, y nosotros capturamos, alfil por F6, G por F6, D5 ganando espacio. Quitamos incluso la casilla natural de desarrollo en C6 para el caballo. Las negras podrían jugar dama B6, tocando nuestro peón de B2. Nosotros lo protegemos, dama C1, F5, C4, alfil G7, caballo C3, D6, E3, caballo D7, dama C2. Vayamos a la siguiente variante. D4, caballo F6, alfil G5, nuestro ataque Trompowski, y ahora las negras podrían responder E6. Esta probablemente sea la manera más efectiva de enfrentar al ataque Trompowski. Es una de las pocas variantes donde no podemos hacer uso de nuestra tercera jugada alfil por F6, dañando estructura de peones, porque en dado caso las negras retomarían de dama. Entonces acá sugiero continuar de manera atípica con un caballo D2, que es una alternativa muy seria, jugada con éxito por muchos de los mejores jugadores del mundo hoy. La que se considera como principal es jugar con E4, las negras continuarían con H6, atacando a nuestro alfil, y aquí es forzado el capturar en F6, porque en caso contrario se caería nuestro peón de E4, ¿verdad? Entonces alfil por F6, dama por F6, y acá existen tres maneras principales de continuar, pero ninguna satisfactoria. Por ejemplo, empecemos con caballo C3. Las estadísticas son muy favorables a las negras y poco halagüeñas para nosotros con blancas. La respuesta negra habitual ahora es D6. Podríamos seguir con dama D2 y ahora G5 es muy fuerte. Nos podríamos enrocar el largo, las negras alfil G7 y ahora el caballo blanco no puede desarrollarse en F3, porque luego de G4 debería volver a su casilla de inicio o tristemente a E1. Entonces podríamos jugar G3, pero bueno, luego de caballo C6, alfil B5, alfil D7, seguido de enroque, y bueno, ¿qué decir de esto? Honestamente las negras estarían algo mejor, tanto por la presión sobre F2, así como por la fuerza de la batería dama y alfil por la gran diagonal H8A1. Otra posibilidad, luego de dama por F6, podría ser C3, otra alternativa, quizás la más interesante, pero otras D6, alfil D3, E5, caballo E2, G6, enroque, alfil G7, F4, E por D4, C por D4, alfil G4, dama A4, jaque, caballo D7, caballo B, C3, enroque, dama B3, tocando en B7, caballo B6. Las negras cubren bien todos sus puntos débiles, tampoco me convence. Y finalmente, caballo F3, a esto seguiría D6, caballo C3 por parte nuestra, caballo D7, dama D2, A6, enroque, G5, rey B1, alfil G7, alfil E2, B5 y podría seguir B4 y la posición de la blanca sería incómoda. Entonces, visto lo visto, sugiero no jugar E4 acá, sino caballo D2. Aquí, las negras pueden jugar H6 o también C5, que jugaremos a esto, E3. Las negras pueden seguir con B6, igualmente pueden jugar C por D4, pero nosotros E por D4, y esta sería una posición sencilla de jugar con blancas, ¿verdad? Planes de alfil D3 y caballo F3 están en el aire. Entonces, en lugar de C por D4, B6 parece ser un poco más jugado. Nosotros seguiremos, naturalmente, con caballo GF3, alfil B7, alfil D3, alfil E7, enroque, enroque, C3. Y ahora, dos posibles continuaciones de las negras, D6 y D5. Veamos una a una. Luego de D6, jugamos dama E2. Caballo BD7, E4. H6 es posible, también C por D4, y seguiremos C por D4, H6, alfil H4, con ligera ventaja blanca. Y esto siempre viendo partidas de gran nivel, de jugadores de 2600, 2500, buenos resultados igual para las blancas. Eso en caso de C por D4. Pero también existe H6, jugaremos alfil H4, caballo H5, alfil por E7, dama por E7, G3. Controlando, importante, la casilla F4, evitando el salto de caballo, que haría doblete a la dama y al alfil blanco. Y en general, las blancas estarían un poco mejor. Entonces, es a considerar esta continuación. Me refiero a la jugada, luego de nuestro C3, D6 de las negras. Pero ahora podemos ver la jugada D5. ¿Y qué haríamos acá? Caballazo en E5, caballo E5, caballo BD7. Y aquí al ataque, por supuesto. F4, podría seguir el negro con caballo E4. Nosotros alfil por E7, dama por E7. Y bueno, seguir entonces con A4 para no perder espacio en el flanco de dama. F6 para expulsar nuestro caballo, o al menos cuestionarlo. Jugaríamos caballo por D7, dama por D7, dama C2. Y las blancas tendrían una posición sana, interesante. Es equilibrado esto, no hay una gran ventaja para las blancas. Pero no estamos apretados, no estamos aprisionados, no nos dominan. Como si lo vimos en esa variante donde jugábamos E4, nos hacían H6. Y nada bueno podíamos rascar. Entonces eso, siempre y cuando, luego de nuestra jugada de caballo D2, nos hicieran H6. O más bien C5, perdón. Porque ahora vamos a ver H6. ¿Qué hacemos acá? Alfil H4. Preservando nuestro alfil. La idea es que no dañamos la estructura de peones de las negras. ¿Por qué? Porque básicamente, si capturamos en F6, las negras capturan de dama. No ganamos nada. Entonces D5, E3, C5, C3, caballo C6, caballo G, F3. Luego alfil D3. En roca y las blancas completarían así su desarrollo. Veamos entonces de manera resumida lo principal en esta variante con E6 en el segundo movimiento. Para que te quede claro el esquema, la estructura y las ideas claves. Por ejemplo, esto se iniciaba con D4, caballo F6, alfil G5, E6. Y ahora no E4, que es lo que se juega un poco más, porque las blancas no rascan mucho, no tienen buenas perspectivas de poder ganar. Entonces caballo D2. Esta va a ser una de las pocas veces donde no capturamos en F6. Caballo D2. Nuestro oponente puede jugar H6. Nosotros alfil H4. D5, E3, C5, C3. Fíjate en el triángulo central, el esquemita. E3, D4, C3. Caballo C6. Caballo G, F3. Con ideas ya descritas. Alfil D3 y en roque. Con una posición saludable. Vayamos a ver la siguiente variante en este, el ataque Tromposki. D4, caballo F6. Alfil G5, caballo E4. Esta es la respuesta tal vez de las más usadas contra el ataque Tromposki. El caballo no permite que doblen peones o que sea capturado, digamos, doblándose peones, dañándose la estructura de peones de las negras. Y por tanto, caballo E4 que además ataca nuestro alfil. ¿Qué jugaremos nosotros? Alfil F4. Y ahora las negras tienen dos grandes respuestas. D5 y C5. Vayamos primero entonces con C5. Tras C5 nosotros jugaremos F3. Y aquí lo más jugado por parte de las negras es D5. Vamos a tapar este jaque con C3. Y ahora, como el caballo estaba siendo amenazado, este retrocede. Caballo F6. Entonces, acá tenemos dos posibles respuestas con las blancas. Vamos a ver primero D5 ganando espacio, lo cual da mayor amplitud al juego de las blancas. Y aquí entonces las negras podrían seguir, por ejemplo, con un E6. Nosotros con un E4 y vamos ganando espacio en el centro, ¿verdad? Peón por, peón por, D6, por ejemplo. Podríamos seguir con dama D2, luego C4. Y si nos cambian las damas, entonces recapturamos con el caballo. En fin, una posición no difícil de jugar. Ahora, la otra opción, luego de dama 5, C3 y caballo F6, vimos D5, ¿verdad? Pero también existe la posibilidad de que juguemos caballo D2. Acá, sin embargo, me animaría a decir que no recomiendo esta línea. Porque vemos que tras C por D4, caballo B3 atacando a la dama, dama B6, dama por D4, caballo C6, dama por B6, A por B6, caballo D4, E5, caballo por C6, E por F4, caballo D4. En general, es una posición poco clara. No se ve quién domina a quién, ¿verdad? Entonces, no la sugiero. Y cuando estamos en esta situación, mi recomendación sería D5. Ok. Entonces, luego de la jugada D5, en lugar de el golpe C5, jugaremos E3. Es la jugada estándar. Hay otra opción que me parece interesante, que es F3, seguido de caballo F6. Aunque, por ejemplo, caballo D6 es una retirada más inusual, donde vamos a seguir con caballo C3 para jugar E4. Nuestro oponente puede jugar C6. Vamos con E4, entonces, E6, alfil D3, seguido de caballo G2, enroque, etc. Y las blancas están mejor. Entonces, en lugar de caballo D6, la retirada habitual es caballo F6. Seguiremos con caballo C3, jugada lógica, que busca favorecer el avance E4. E6 es lo que juega el negro. Ahora, por ejemplo, si jugara alfil F5, esto sería dudoso, por G4, alfil G6, H4. Y nos lanzamos al cuello del alfil de casillas claras de las negras, con posibilidades de seguir con H5, D2, E4, sin definir aún si enrocamos o no. Y acá las blancas están mejor, siendo esto además corroborado por partidas magistrales con excelentes resultados para las blancas. Pero bueno, en lugar de alfil F5, que ya vimos que es inferior por nuestro ataque por el flanco de rey totalmente decidido con G4, H4, H5. Entonces, lo habitual es que jueguen E6. Nosotros seguiremos con E4, alfil B4 nos pueden responder, nosotros D3, enroque, enroque, seguido de caballo G2 y lanzar la avalancha de peones por el ala de rey. Las blancas estarían un poco mejor. Eso en caso de que jugáramos algo tan interesante acá como F3. Pero lo principal que sugiero es jugar E3. Las negras tienden a continuar con C5, que no solo golpearía nuestro centro, sino que habilitaría el paso a la dama negra al ataque de nuestro peón B2. Aparte de este C5, las negras tendrían alfil F5. Otra posibilidad bastante jugada por el segundo jugador. A lo que seguiríamos con F3, ahuyentamos al caballo, caballo F6, C4, E6, caballo C3, desarrollándonos normalmente y estaríamos un poco mejor que nuestro oponente. Eso en caso, entonces, de la jugada alfil F5. Entonces, vamos a ver lo más habitual, C5 por parte de las negras con idea de dama B6 golpeando en B2. Jugaremos alfil D3 atacando al caballo. Habitualmente el caballo se retira a caballo F6 porque, bueno, en caso de un C por D4 seguiremos con E por D4, caballo C6, alfil por E4, D por E4, caballo E2. Y, bueno, planes sencillos como jugar caballo B, C3 y empezamos a tocar al caballo, ¿verdad? Misma cosa podríamos hacer con enroque, nos desarrollamos rápido y tendríamos una posición saludable. Entonces, luego de este alfil D3 atacando al caballo, lo normal es caballo F6. Jugaremos C3 formando el triángulo en el centro para darle firmeza a este y, además, habilitamos la diagonal para nuestra dama en caso que las negras nos jueguen dama B6. Podríamos ir en socorro entonces del peón de B proponiendo el cambio de damas con dama B3. Si C4, con pincho ambas piezas, dama y alfil, simplemente dama por B6, A por B6, alfil C2, caballo C6, A4, seguido de caballo A3 y caballo B5, junto con desarrollar el flanco de rey con un caballo E2 o caballo F3. Las blancas estarían un poco mejor. Hagamos un repaso de lo principal en esta variante con caballo E4 en el segundo movimiento de las negras. A saber, D4, caballo F6, alfil G5, caballo E4 atacando nuestro alfil, alfil F4 es la retirada, D5, E3, C5 para dama B6 golpeando en B2, jugaremos alfil D3, atacamos al caballo, caballo F6, C3, dama B6, dama B3, C4, dama por B6, A por B6, alfil C2, caballo C6, A4 para caballo A3 y caballo B5. Y además, por supuesto, nos tenemos que enrocar a través de caballo E2 o caballo F3 y enroque, por supuesto. Y las blancas estarían un poco mejor. Vayamos a ver la última de nuestras variantes en este estudio del ataque Trompowski. D4, caballo F6, alfil G5, d5. Bueno, como toda Trompowski o casi todas las Trompowski, capturaremos en F6, alfil por F6. Y acá las negras tienen dos formas de capturar. La primera sería con E por F6 y la otra con G por F6. Pero vamos a revisar netamente E por F6, que es bastante más jugado. Seguiremos con E3. Las negras pueden seguir con alfil D6. Nosotros G3 con ideas similares a la variante con G6 en el segundo movimiento, ¿verdad? Por parte de las negras. Donde jugaremos con alfil G2, caballo E2, enroque corto y luego un rápido C4 para presionar al flanco de dama con nuestras piezas y además con un potente alfil en G2. La respuesta habitual acá es C6. Nosotros alfil G2. Y ahora las negras F5 controlando en E4. También es posible la jugada H5. Jugaremos caballo F3, alfil G4, dama D3, nos desclavamos, caballo A6 para caballo B4, lo impedimos, A3, enroque, caballo B2, dama D7, C4 y las blancas estarían levemente mejor. Siempre esta es la idea en el Trompowski. Pero bueno, lo principal aquí es F5. Nosotros jugaremos caballo E2. Recuerda, nota, poníamos a nuestro alfil de G2. Caballo D7, caballo D2, caballo F6, C4. Importante esta jugada. D por C4, caballo por C4, alfil C7. Otras posibilidades son alfil B4 jaque y alfil E7. Veamos cada una. En caso de alfil B4 jaque, caballo C3, alfil E6, dama D3 y seguir con enroque y A3. La otra posibilidad, como mencioné, era alfil E7. Aquí jugaremos simplemente enroque, alfil E6, dama C2, enroque. También podría jugarse caballo D5, pero acá jugaremos A3 para que no nos salte ninguna pieza B4. Pero lo normal es enroque, nosotros caballo F4 atacando al alfil, alfil por C4, dama por C4, alfil D6, caballo D3 y las blancas estarían algo mejor. Ideas como jugar un B4, por ejemplo, están en el aire, ¿verdad? Y por qué no progresar además con un A4 y empezar a buscar un B5 y el alfil de G2 jugaría enormemente, ¿verdad? Pero bueno, en lugar de alfil B4 o alfil E7, lo más habitual es alfil C7, jugaremos enroque, enroque, dama C2 y seguir con torre C1, A3, B4 y buscar dañar el flanco de dama de las negras con nuestro alfil de G2. Hagamos un repaso entonces de las líneas principales en esta variante con D5 en el segundo movimiento de las negras. D4, caballo F6, alfil G5, D5, jugaremos alfil por F6, E por F6, E3, alfil D6, G3 para alfil G2, caballo E2, caballo D2, C4, C6, alfil G2, F5, caballo E2, caballo D7, caballo D2, caballo F6, C4, D4, D4, caballo C4, alfil C7, enroque, enroque y dama C2. Podemos concluir que el ataque Trompowski es un arma para sorprender a jugadores que tienden a jugar caballo F6 contra el peón de dama, tras D4, caballo F6 y alfil G5. Las negras tienen variadas formas de responder, pero el plan nuestro con blancas en general es el mismo. Cedemos la pareja de alfiles a cambio de construir una estructura de peones rígida, estática, que impide que la pareja de alfiles del oponente se movilice con libre fluidez. Objetivamente hablando, creo que jugar C4 en el segundo movimiento en lugar de alfil G5 es mejor porque brinda mayor riqueza a nuestro juego. Me refiero a D4, caballo F6 y jugar C4. Creo que esto te enseña algo más de ajedrez, mayores posibilidades, riqueza. Creo que es un poco más confiable que el ataque Trompowski, pero igualmente jugar el ataque Trompowski alfil G5 es un buen plan, sin lugar a dudas. Te he mencionado a grandes jugadores que han jugado esto con blancas, Michael Adams, Garry Kasparov, Magnus Carlsen, entre tantos otros. Espero que este estudio te haya servido, que te haya gustado y que apliques el ataque Trompowski en tus partidas. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación y a aquellos que también se van haciendo miembros de esta comunidad. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Chao, chao.